Caja de Ahorros presenta a Anet Palma Araúz. La excelencia no solo se basa en buscar áreas de oportunidades, sino también en reconocer nuestras fortalezas y debilidades. Esta experiencia ha sido enriquecedora, aceptando los errores como una manera de aprender y seguir creciendo cada vez más. La excelencia educativa es transformadora, como el pilar que sostiene a nuestra sociedad. Concurso Nacional de Oratoria, 7 de enero, 6 de la tarde, en cadena de televisión, radio e internet.